Ahí empezamos, yo no pongo para motivar a mí, para darme un poquito, ¿no? ¿Va a contraer tu voluntad? No, no, deja de dejarlo entrar. A ver qué sale de este partido, ¿no? ¿Qué sale ahí? ¿Qué? Pues, así. O sea, de Ale, bueno, pero de Brian. Que se hace el pija porque agarró pelotas, que él no llega. Porque está medio gordito, porque es el equipo que la nariz le pesa. Yo creo que lo grande dice mucho más que lo de gordito, pero bueno. ¡No, no! ¡No, señor! No puede ser tan así. Yo no quiero decir nada, porque este hijo de puta recién acaba de decir algo. Yo no quiero decir nada. Yo no quiero decir nada. Bicho colombiano feo, ¿le dijiste aquí, hijo? Un bicho, una colombiana le quiso comer la boca. Pero según él era un bicho asqueroso, no sé. ¿Qué es esto ahora le traes un tiro? Le digo la droga que le había dado el de... ¿Para, esa? Le pregunté a la mina por droga. Lo hubiera... Lo hubiera... Lo hubiera... Gracias... Lo hubiera casi a la ingle, ¿eh? Lo hubiera dicho... Volvete a la FAQ, que la FAQ te mete... No la toma ni el REN. No la toma ni el REN, ni se por acá no huele, ¿eh? Bueno, estábamos entonces 2 a 0 para Ale. ¿Qué fue hoy eso? No, no. Y pasó una luz recién. No, no, fue por ahí. Uy, no, qué pesa tuve. ¿Esta, si esta pelota tiene una colapaleta y cuándo? Claro. Sería que es un jugador... Averanche. 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 No se puede dar nada o... Tiene mal puza, pero es normal. ¿Cuándo fue esto, lo de...? Lo del ataque, lo del abuso sexual. ¿Cuándo fue el ataque de la FAQ, Brian? ¿Cuándo fue el ataque de la FAQ? El Bombardial. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? No es ganar de Betancourt, ¿no? Sí, no es ganar de Betancourt, ¿no? ¡Ey! ¿Y el EY? Al contrario, yo creo que a la Betancourt me hubiera hecho 3.000. ¿Al lado de esta? Ay, che, para acá tanto, boludo. De la relación muy feo. Pero este chico está meado por la dinosauria, ¿eh? Esa mina que le dicen cáscara de banana. Sí, nadie la quiere pisar, ¿eh? Así que era muy fea, boludo. Tan fea que la madre la quería como amiga. Y que por eso la amamantaba el padre. Tan fea como... Era feo a la décima. ¡Qué punto, señor! ¡Qué punto, señor! ¡Qué punto! ¡Es porro que hago un poco como decir vos, la concha tuya! Sí, porque no es el otro, boludo. ¡Eso es el poronga, vos! ¡Tomatela! ¡Tomatela, boludo! Sí, una de 160, boludo, ¿eh? Sí, una de 160, dale. Gracias. Hay alegría a los comentaristas. Sí que esa colombiana, boludo, no. ¡Pobrecita, boludo! ¡Pobrecita, pobre Brian! Nació por su saque porque la madre cuando le vio la cara no la quería dejar salir, ¡Pobrecita! No sé por qué, pero no me acuerdo. La bandera dijo, hicimos lo que pudimos porque lamentablemente nació. Como nació prematórica le pusieron a encobarca, le comieron por la quinchada para que no la miren. ¿Eso es todo el repersorio? ¡Claro! Los ratones le comieron el documento y le dejaron la foto, más o menos. ¡Esta es barra! ¡Esta es barra! Para que llegaran con una rama, ¿no? ¡Pobrecita, boludo! ¡Pobrecita! Contearon una veterinaria para preguntar sobre el animal y para preguntar cuándo salía ella. ¡No, no, no! ¡Aaah! Para darse valor, ¿quién es la mujer más linda del mundo? Y el teléfono se hace tú, tú, tú. ¡No, no, no! La línea está fuera de servicio. ¡Ja, ja, ja, ja! Espera, ¿de qué son los gastos que quedan? ¿Tusos o el... Eh, mío y el abuelo. Sí, 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 sí. Ah, ¿vos se lo terminaste? No, no. ¿Tiene la otra? Bien. ¿Cómo que lo terminaste? ¡Bruro! ¡Milagro! ¡La, la, la! ¡Ya lo hacemos, bueno! ¡No, dejá, dejá! ¡Dejá, dejá de coser! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dejá de coser! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Diciendo. ¡No, el equipo no gana porque no está el... ¡Dale, boludo! ¡No es Maradona! No, y mientras... Brian, Brian, mientras... Hagamos algún comentario... La gente estuvimos haciendo comentario sobre la colombiana. No, 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 no. Después lo vas a ver, boludo, y... Yo ya pienso dejar ese tema. ¡Papá! Perfecto, bueno. A ver, ¿de qué podemos estar? Hildo, bueno, Hildo es un tema interminable. No, a Hildo le tenemos letra para rato. ¡Ajá! Sí, capaz que entre de verde, capaz que entre de verde lo pasa. Fue espectacular porque agarra, de hecho, no se puede hacer de la actualidad de Boca, ¿no? Sí. Claro, dice que Brian estaba casi recuperado, que personalmente estaba en condiciones para jugar, no los 90 minutos, pero en un tiempo... Terrible, ¿eh? Muy buena, ¿eh? A pelé para la contrapierna. Sí, boludo. Borracho, borracho, borradicto. No, borradicto, no, que se enfeda hasta el culo, que se mama todos los días, seguro que... Sí. Solo la carita, boludo, yo he puesto la teoría de Brian, ¿eh? Bueno, la cuestión es que agarra el pavón y empieza a decir, a hablar de la actualidad de Boca, y van y dice que Riquelme está para jugar 45 minutos, nada más, pero que capaz que el sábado lo ponen. O sea, mañana juegan con... Claro, mañana juegan con Urus. Con Urus. Epa, está bravo, ¿eh? Sí, bravo, está bravo, está bravo. Y agarra y dice... Se pide perdón, gracias. ¡Hijo de puta! Bueno... Yo dije, se pide perdón, gracias, y él con el insulto... Bueno... Es que tenía que ser el insulto. Tenía que ser el insulto. Una cosa es que... Pero yo te pide perdón y se ríe. Por abajo festeja. Claro. Porque es un borracho. No, pero... Más allá de... Lechoso. Vos también pedís perdón y... Lechoso. ¿Qué te pasa? Lechoso. ¡Mucho! ¡Oiga! ¡Oiga! Vamos a hacer... Eso. 10-4 Todavía es... ¿Estamos hablando de sacar el pincón? Sí, me entiendes. Y eso es que la tarde llegamos a ustedes juntos, ¿vale?